Entrar en los 50 mejores de Latinoamérica ha sido un gran logro por un equipo atrás que ha trabajado y trabajado y trabajado. Entrar después un año de abiertos es yo creo un gran orgullo para nosotros y no tenemos palabras. El trabajo que estamos realizando en Bolivia siempre está a base de educación, modelos fabricables y sostenibilidad. Entonces, Gusto es un proyecto de muchos de la Fundación Meldenkot Bolivia, pero el acercamiento al trabajo que hacemos es siempre enfocado en el productor, en el estudiante, etc. Ahorita estamos con un 60, 40 extranjeros, público, local. Estamos muy felices. Pensábamos que iba a ser un poco más difícil convencer al boliviano de su propio producto, pero hemos tenido muy buenas arrancas. Mira, productos hermosos, el palmito fresco, los pescados del río, el cochayuyo, una alga de altura, igual el cochuro allá, todas las papas. Los más favoritos que se van a quedar y que llevan tiempo es el palmito fresco con charque de alpaca, carne seca, yema de huevo pochado y un poquito de mantequilla tostada. Conejo con choclo, limón, la llama con un cactus achacana y yogur cítrico. Son los más famosos, creo. Digamos que todos están inspirados de todos, todos tienen un dicho. Cada viernes tenemos muestras de ideas, etc. Entonces, claro, la carta está diseñada por mí, pero tengo un gran equipo atrás que me inspira y me trae ideas, ¿no? Mira, yo creo que nuestra propuesta es nueva porque como soy de afuera no vengo con el síndrome de la abuela, no tengo que replicar platos que ya existen, sino claro, inspirarme en ellas, ¿no? Pero más que todo, siempre tratamos de dejarnos inspirar por el producto y la experiencia de la caserita y lo que saben, ¿no? A nivel de bebidas estamos con 100% Bolivia, 108 etiquetas de vinos, que yo creo que es una sorpresa para mucho que Bolivia es un país de verdad, de vinos y de altísima calidad, ¿no? Una gran felicidad para nosotros contar con vecinos tan poderosos y avanzados, ¿no? Mira, Central para mí es un... es como... es un amor latino extra, ¿sabes? Porque de verdad están haciendo un gran trabajo. Todos los sitios clásicos, la picandería, fiesta con Héctor, me fascinan, Casa Moreira está haciendo un trabajón, pero me gusta que tengan el toque de productor y el cariño al altiplano y los andes, ¿no? Mira, yo creo que la gastronomía boliviana va a crecer de todos lados, tanto en la alta cocina, digamos, que la comida callejera. Tenemos aquí a Summa Payata, todos los típicos de la calle y Bolivia también tiene tanto potencial como cualquier otro lado de promoverse a nivel mundial.